bueno niñas y ahora tenemos que pasar por el detector de maletas vamos que tenemos que te queda nuestra maleta ¿Puedes pasar? Y me toca, nos toca, digo, a ver, voy a sacar esta maleta, listo, oiga, me pasan cuatro maletas. Dejela, reviso. Ay, discúlpame, no sabía que no se podía llevar collaros, ¿eh? Ay, collar. Lo hicimos de nuevo. Ahora sí puedo pasar. Uf, por fin. Bueno, niñas, vámonos. Este piso no irá. Este es el avión. Este es nuestro avión. ¿Cómo que solo? ¿Cómo que solamente cinco venimos? Bueno. Hola. Le vengo a mostrar el avión. Ok. Miren. Acá está la cocina, por si alguien se quiere hacer de comer. Vengan, síganme. Acá está el baño. Por si alguien necesita hacer, ya saben. Con un cambiador, por si traen bebés. Aquí pueden dejar las maletas. Puso su maleta al lado de la mía. Voy a poner esto. Bueno, vengan que les enseño el piso de arriba. Qué lindo. ¿Eh? ¿Se fueron todos? Corre, corre, corre. Aquí tenemos la parte de asientos para los pasajeros. Y si tenemos otro cuarto y vengan por acá. Bueno, señorita, venga. Acá está la sala de bebés para que sea su hija. Gracias. Bueno, eso es todo. Yo ya me despido. Eh, bueno. Yo me voy a mover acá. Bueno, yo soy una niña chiquita de todas formas. Así que yo me vengo para acá. Ay, ¿por qué me tiran cosas? A ver, hace como que choca el avión al potaxio. Bien. Se sentó al lado mío. Se sentó al lado mío. The Archive. Thanks you for fly with us. Bueno, qué gusto. ¿Dónde me metí? Pero es inglés. Ah, espera. Tenía el traductor mal. El pasajero. El pasajero. Gracias por viajar con nosotros. Entonces me tiró arriba. Después de dos horotas. Pasajeros, en media hora ya habrán llegado. En media hora habrán llegado a su destino. Qué bien, me estoy aburriendo. Después de 30 minutos. Tin, 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 tin. Pasajeros, hemos llegado a la playa. Se pueden bajar, recoger sus cosas e irse. Gracias. Dios. 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 Oh, mi Dios. Vamos. Vamos. Bueno, vámonos. Listo. Vámonos a la playa. Ay, espera, nos tenemos que poner los bañadores. Bueno. Bueno, vamos a bañarnos. Con Light My Fire y para cerrar las TV es... ¡Wiii! ¡Wii! ¡Wiii! 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 Vámonos al departamento que ya se descubrió...